De las lunas La de octubre es más hermosa Porque en ella Se repleta la actitud De dos almas Que han querido ser dichosas Al arrullo de su plena Juventud Corazón Que ha sentido el calor De una linda mujer En las noches de octubre Corazón Que ha sabido sufrir Que ha sabido querer Desafiando el dolor Hoy que empieza la vida Tan solo al pensar Que tu amor Mis sueños dorados Desde el día en que te vi Desde el día en que soñé Que serías para mí Quienes un beso Quienes un beso Que ha sabido así Gracias.